Bueno, está claro que el tripartito existe, no es un espejismo. Y lo vamos a comprobar al final de esta comisión, observando cómo se han puesto de acuerdo, no para que salga la iniciativa del Partido Socialista, sino para que no salga la iniciativa de Podemos. Para eso va a servir el tripartito, que además es mucho más grave. Una PNL, que como ha reconocido incluso la interviniente, descafinada, porque a toda costa había que aprobarla. Entonces han aceptado esa rebaja del Partido Popular, de Ciudadanos, etcétera, etcétera, pero había que sacarla. Da igual que la PNL de Podemos sea buena o sea mala, había que cargársela. Señor de la Encina, a mí, sinceramente, me daría vergüenza de presentar hoy aquí esta iniciativa para Barbate, independientemente de que la iniciativa sea mejor o sea peor. Es por los antecedentes que ustedes tienen. Es que ustedes han estado gobernando toda la vida en Barbate. Y la situación que tiene Barbate ahora mismo es como consecuencia de su mala gestión. Si ustedes no se han preocupado en 35 años de Barbate de traer una iniciativa a este Congreso. Es decir, ¿cómo viene ahora diciendo, como adalid de los problemas de Barbate? Han tenido ministros, como lo he dicho antes, muchas mayorías absolutas y nunca se han preocupado de Barbate. Es más, en Barbate les recuerdan a ustedes por el destastroso acuerdo de pesca y no por haber hecho nada en estos años por Barbate. Es que las cosas son así, por el retín. Ustedes han estado gobernando mucho tiempo en Barbate. Y ya les he recordado algunos datos y se los voy a volver a recordar. Barbate tiene una tasa de desempleo de casi el 50% y el 70% en el paro juvenil, situándolo en uno de los municipios con más paro de toda Europa. Su ayuntamiento está en bancarrota. Sus funcionarios no reciben sus nóminas. Su juventud se ha visto obligada a marcharse. Supongo que ustedes algo tendrán que ver con lo que ha pasado en Barbate. O le echamos la culpa a Podemos también. Espero que la próxima iniciativa que traigan aquí sea del Hospital de la Janda, de dar una solución a la depuradora. Ah, no, que eso es de competencia de la Junta de Andalucía. De eso no se toca, ¿no? De eso no se toca. De eso no se toca. Lo que corresponde a la Junta de Andalucía no se toca aquí. Claro, nosotros resulta que desde Unidos Podemos presentamos una iniciativa para que el Gobierno dé una compensación económica como consecuencia de la servidumbre militar que afecta a su término municipal, a Barbate, por la servidumbre militar del retín. La presentamos en septiembre. Y el año anterior, la anterior legislatura, también la presentamos. que, además, se la hicimos llegar a la plataforma. En cuanto ustedes se dan cuenta, ponen en marcha la maquinaria, la que ya todos conocemos. Y no por el interés de Barbate, porque para eso han tenido treinta y cinco años, sino para intentar robar esa iniciativa, esa idea de Unidos Podemos, de la proposición PNL que nosotros hemos presentado. Ustedes presentan una hace unos días, el 9 de febrero. Hace unos días, el 9 de febrero. El 22 vienen aquí a presentarla, a debatir. Y, claro, además, como no entran en el orden del día, hablan con el presidente, que además también es de su partido, el Partido Socialista, y convocan in extremis, y convocan in extremis, lo que todavía yo no he visto aquí, una reunión de la mesa para cambiar el orden del día porque la del Partido Socialista tenía que entrar sí o sí. No vaya a ser que al día siguiente se acabe el mundo. Sí, sí, así es. Tenía que entrar sí o sí. Porque había que debatirla el mismo día que la nuestra. Es decir, no vaya a ser, pues como le digo, que se acabe el mundo. Claro, sí, sí, claro que es así. Siguiendo esta estrategia, se van a Barbate, montan una rueda de prensa con toda la cúpula de Podemos, con toda la cúpula del Partido Socialista, montan una rueda de prensa. Claro, no se pongan nerviosos, no se pongan un error, lo tiene cualquiera. Montan una rueda de prensa con toda la cúpula del Partido Socialista, ahora sí, que sí, sí, los vecinos y vecinas y todos, claro. Y la cúpula del Partido Socialista, que hacía años que no se les veía por allí. Que hacía años que no se les veía por allí. Bueno, sí, es verdad, es mentira. En la campaña electoral sí se les ve mucho por allí. En la campaña electoral. Ahí sí les ve. Mire, hablando de apoyos, hablan ustedes de planes de empleo y tal. ¿Han hablado usted con Comisiones Obreras, con UGT, con CGT, con los sindicatos? Porque para hablar de planes de empleo hay que hablar con todo el mundo, con todo el mundo, también con los sindicatos. Claro que no han hablado. Mire, ya sabemos cuál es el juego de ustedes. Ya sabemos cuál es el juego de ustedes. Al final, señor de la encina, va a usted tener mañana su foto, su titular, aunque esto sea un brindis al sol, pero lo va a tener. Gracias al tripartito, al Partido Popular, a la marca blanca del Partido Popular y a los de el no es no. Van a tener su titular. Pero, desde luego, nosotros… Les voy a decir una cosa, finalmente. Nosotros, aunque ustedes han dicho ya que no van a votar a la nuestra, nosotros no nos vamos a poner a la suya. Como muestra de un compromiso y lealtad con el pueblo de Barbate. Porque todo lo que sea bueno para Barbate, nosotros no vamos a estar en contra, como vosotros, que vais a apoyar en contra. Sí, sí, ríanse, ríanse. En Barbate lo estarán escuchando. Muchas gracias.